Bésame la boca con mi lágrima de risa Bésame la luna con el sol con el pulmón Y bésame despacio entre mi cuerpo tu silueta El mar más profundo que estaré en tu mirada Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame tus ríos de mis manos y tu alma Coronada bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice de esa manera de verla Bésame mis manos y mis flores Tus goquitas de goles Bésame la lluvia que resbalta la verdad Bésame vivir en mi ceniza Y me dirás que es desliza Bésame verla con un grito que no lo sé Bésame la lluvia que resbalta la vida Y me dirás que es desliza Y me dirás que es desliza